Son las las 3 de la noche que vamos a ir de la noche y se santa con odos ¡Aaah! ¡Alguien nace! ¡Alguien nace! ¡Woo! ¡Sup, a ver compadre! Vamos a ver nada más con las chicas sonrejones de nuestro país y no estamos raroíjitos ¡Aaah! 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 ¡Sigamos siguiendo la cupia! ¡La cupia de mi rumba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, guapa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!